¡Yes! ¡Adiós! Sí, estaba drogado, así que no. Bueno, la número uno, la espada del augurio. ¡Sale! ¡Sale! ¡Es la que crece! Este es cuando la soban, crece. ¡Oh, my gosh! Y tira un rayo así. ¡Oh! Le hace el tono y sale la señal. ¡El rayo orgánico! ¡Sale la baticheñal! ¡La baticheñal! ¡Entonces! En su forma relax es del tamaño de una daga, pero ya cuando activa el poder se hace espada larga. ¡Y tiene el ojo de gurio! ¡Y de rayos! ¡Ah! Yo pensé que la cara de gato. No, pero es el ojo de gato. El ojo de fondera, que normalmente es un ojo de gato cerrado, pero puede transformarse en la cara de gato del emblema Fondercats. ¿Qué más? ¿La quebraron un par de veces? ¡La quebraron! Sí, una vez fue que la enfrenta con Excalibur. Y en otra... Solo llega uno de los Luna Attacks y ¡plac! Lo rompe así como si nada yo. ¡Ah, no! ¡Qué bueno! La número dos, Sangetsu, que literalmente significa Luna Matadora o Slaying Moon. No sé. ¡Esta es la espada de Ichigo Kurosaki! ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¡Ambas! Mira, se transforman dos mil veces. Es que éstas se transforman, entonces... ¡Ah! La forma... Inicial, digamos, porque al principio era diferente... ¡La que parece corvo! Es la primera, pero cuando... La forma básica era una katana, pero sí doble tamaño. Esa se le quebró, ¿eh? Que anduvo el yuyu como tiempo. No, eventualmente la tuvo que evolucionar. Cuando evolucionó, le pasó así. Cuando volvió a evolucionar, el Bankai es esa negrita. ¡Qué bien chiva! Y después evolucionó otra vez y se hizo doble espada. Entonces, cago una espada larga y una que parecía larga. ¡Ah, esa no! Ahí no he llegado. Ahí terminó. Ahí no he llegado. ¡Ah, va a aparecer espada de Ichigo Kurosaki! Y esas dos, esas dos me gustan. Y esa adentro, mantener el espíritu del poder Hollow, poder Quincy y poder... ...del Soul Society, el de Shinigami. Era una mezcolanza, si un poco. La número tres. La Power Star. De la serie Black Star. La serie vieja. Que es una arma mágica que la consigue el héroe llamado Black Star. John Black Star se llama. Es una espada, pero que se ha partido en dos. ¡Puta, para mí incómoda cuando la unen! Sí, un poco grande la empuñadora. Y el malo tenía la otra mitad. La espada se llamaba la Power Star. Pero cuando se separa, una mitad la es en Star Sword y la otra es en Power Sword. Entonces, una mitad la tiene el malo y otra mitad la tiene el bueno. Eso me suena conocido. La serie la hizo Filmation. Un héroe barbárico que combinaba magia y tecnología. Y una espada indestructible que era la que le hacía todo el trabajo a la galera. No sé, no sé. Sí, sí, sí. No, no, no. Demasiado. Me recuerda algo. Me recuerda algo. Como que los juguetillos de uno solo los pintaron y lo volvieron a vender y ya eran los juguetes. Pero esta no tuvo juguetes. Vea que esta no tuvo juguetes. Sí, esta no tuvo juguetes. Ah, pues se quedaron picados. Pero que yo sepa, no tuvo. Bueno, que tal vez una compañía. Pero qué fea está esa espada cuando... Yo creo que capaz esto salió primero. No, obviamente. Sí, sí, salió primero. Y entonces dijeron, cuando sacaron los juguetes, mira, y un chero, pues déjame ver. Yo creo que se me puede ocurrir algo. Acérdate que ya sé. Solo cambiaron el dibujo. Era la Zamparo doblada, cabrón. Como que era la espada. La número cuatro, Samehada. De Naruto. Cuyo nombre significa... Alguiena estaba viva, vea. Estaba viva también. Cuyo nombre significa piel de tiburón. Es una espada mística cabal que tiene vida. Y tiene su personalidad. O sea, es una espada que escoge a su dueño. Porque una de sus propiedades es de que él absorbe el chakra. Quiero decir mana, pero en Naruto es chakra. Entonces, cuando escoge su dueño, dice, no, yo quiero uno que tenga chakra así, sabroso. Mira, según aparece en la parte de arriba, parece un plumero. De esos que vienen bien envueltitos. Y cuando le quitas todo ese montón de olado blanco... Pues la onda es que cada escada es bien filuda. Entonces corta así, pero te hace una herida, no un corte bonito, sino que te agarra así todo. Entonces, justamente, el que le llama, ¿cómo se llama? Kisame Hoshigaki. La anda envuelta. Después se enfrenta a este que se llama Killer Bee. Le gusta el sabor de Killer Bee y abandona a Kisame. Entonces, ahí la anda el Killer Bee. La número 5, Anduril, o Anduril, perdón. Que también se conoce como Narcil, originalmente. Que en lenguaje elfo significa la flama roja y blanca. Es la que me pasa a broma. Esta espada fue forjada en la primera era. Y en la última alianza de los elfos y los humanos, se quebró durante la batalla. Pero ocuparon el pedacito que faltaba ahí para matar a Sauron. Bueno, realmente lo usaron para cortar el anillo de la mano de Sauron. No sé si lo mataron con ese pedazo de espada. Ahí pasó quebrada por siglos hasta que llegó la última guerra contra Sauron. Y la volvieron a hacer los herreros elfos. Y ya se llamaba Anduril, que significa flama del oeste. O sea, volvieron a fundirla y la volvieron a hacer. Y el pedazo que faltaba, lo tenían. No, sí, es que tenían todas las partes. Tenían todas las partes. Sí, ahí tenían todo. Lo que me hace preguntarme por qué no lo había hecho antes. Si lo podía hacer tan fácil. No era el tiempo correcto. Yo te lo explicaría, pero se acabó el minuto. La número seis. La Master Sword. La espada Master. Ah, la espada de Zelda. La espada de Zelda, cabal. Y esa se transforma. Se llama la... ¿Qué? La espada del... La ocarina del viento, del tufillo. Sí, esa. La espada de la resurrección, la espada que sella la oscuridad, la espada sagrada. Eh, usualmente en los juegos de Zelda sale alguna misión al inicio que es conseguir la espada. Siempre la pierde. Eh, tiene el emblema de la Triforce en la hoja que acerca de la empuñadura. Y, bueno, y ha aparecido en todas las encarnaciones de Zelda a la fecha. ¿Y los juegos de Zelda no tienen continuidad uno con el otro? O sea, para ver, ¿por qué tiene que andar consiguiendo tanto la espada? Parece que... No. Hay varios juegos que no, pero, por ejemplo, los últimos dos que han salido, parece que sí tienen continuidad entre ellos. Ok. O sea, que sí, el... Ya debería de tenerla en este último. Lástima que se acabó el minuto, porque ya iba a dar todo. Sí, yo te iba a decir también, pero acabó el minuto. La número 7, Saba, de los Power Rangers. Esta es la espada del Ranger Blanco. ¡Qué juguetazo! Gran plástico. Gran plástico. Y casi literalmente es el mismo juguete que te vendían. O sea, de repente no... Eso eran los chidos. No ponía mucho esfuerzo. Tenían la espada que salía en el show. No como el Sonic Screwdriver de lo que se llama Doctor, que cuando salió el juguete dice que lo vieron y... Este está mejor que el prop, ocupemos él. Bueno, la verdad es que es una espada encantada que la lleva el Tommy Oliver, que es el Ranger Blanco, que antes era el Ranger Verde, tenía una daga. Que él la ha tocado como flota aquí para invocar a su sword. Pero cuando pierde el poder, no sé qué le hacen. Y... Ah, no, la vaporizaron, se la destruyen. Entonces después pasa por una transformación y se hace el Ranger Blanco y ya con otra espada. Que la espada, por cierto, es consciente también. Habla con el Tommy y todo. Era otro personaje del serie. Se ve que lo veía, vea. Eh, no. Ya va a salir la espada de Hamtaro. Ah, no tenía. No, porque si no ahí estuviera. La número 8, Stormbringer, que es una espada que la usa este señor llamado Elric de Mel Nibonet, que es de unas historias por el autor de fantasía y ciencia ficción, Michael Moorcock. Es una espada negra, cubierta en rudas, creada por la Orden del Caos. Y también tiene conciencia propia. Se parece que tiene una fuerza demoníaca adentro que absorbe las almas de los oponentes. De cualquier oponente sin protección mágica, se le puede absorber el alma con cualquier cortadura del cuerpo. O sea que puede ser una herida, así que. Pero ya te odio. Se fue el alma. Entonces, le vamos a dar el super spoiler. Lo traiciona al final. ¿Y esa de dónde sale? ¿En qué historia? Es una serie de libros del autor este, Michael Moorcock. Son varios. Mínimo unos cinco libros, según Wikipedia. Bueno, que varias historias cortas, entonces. La número nueve, Tesaiga. Que es la espada de Inuyasha, que literalmente el nombre significa colmillo que rompear. Colmillo rompear. Pero él andaba buscando algo, vea. ¿Qué es lo que él andaba buscando? No era el caso de la espada. Mira, toda la serie era la perla de chico. Pero en un momento de la serie van a buscar esta espada. Que era hecha a partir de un colmillo del papá de Inuyasha, que era un demonio bien poderoso. Entonces, el papá había dejado dos espadas, que sacaban de sus colmillos. Así que las dejaron cholo. Una era esta, Tesaiga. Y la otra era Tenseiga, que era la espada que le dejó a su hermano Seishomaru. Entonces, Seishomaru era full demonio, Inuyasha no. Entonces, la cosa es que la espada de Seishomaru no cortaba carnes, servía para curar. O sea, te cortaba el alma si querían, pero más curaba a la gente, las heridas. Entonces, era como la lección que le dejó al hijo, más violento. Era, hey, tenés que ser más misericordioso, tenés que curar. Lo hizo más fuerte con esa espada, para defenderse del hermano Seishomaru. Pero bueno. Y número 10, en honor al tema, es la espada de poder de He-Man, que es la espada de Grayskull, la espada de poder. Que se unía con otra que la otra mitad de Grayskull. Y las dos partes eran la llave para abrir el castillo de Grayskull. Pero eso nunca se vio en la serie original de Funimation, ¿verdad? No, de Filmation. En la caricatura se olvidaron de todo eso, y era la espada que usaba el príncipe Adam, que era el Clark Kent de He-Man, para transformarse en... Que nadie sabía. O sea, nadie se dijo, hey, la espada es igualita a la de He-Man, y el pelo también, y se pareció. Solo es más bronceado, y se quitó la ropa, y anda en calzoncillos. Porque hasta era Cholito, vea, en esta última serie, si era bien seco él. Sí. Ahí era igual de Cholito. Ah, sí. Hoy sí se han molestado en hacerlo delgado. No, era igualito. Pero en la original era... Sí, pero en la televisión sí se... en la personalidad se hacía bien cobarde. Cobarde, sí. Cobarde, pero era igual. Era el mismo. Era acto. Era buen actor. Era acto, sí. ¡Ey! ¡Salud!